Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por asistir, por sintonizar, por abrir este nuevo episodio de La Plaza. Un episodio ya a finales del mes de julio con problemas viejos, casi como la temporada o el curso escolar que está llamando a su fin. Hoy, que hemos tenido noticias de la inflación, hemos sabido que ha escalado ya hasta el 10,8%. Es la mayor tasa de inflación de los últimos 38 años, que se dice pronto. Y desde mi punto de vista, no sé luego lo que comentarán nuestros invitados, ya no es preocupante esa tasa general de inflación, porque puede deberse a elementos coyunturales, así se justificó en los primeros meses, los precios de la energía, los alimentos frescos, etc. Sino que la inflación subyacente, la que descuenta esos elementos más coyunturales, está enquistada, o sea, en el 6,1%, que es la más alta desde el año 93. Para que ustedes entiendan, lo que es esto, hay estudios ya que calculan que este nivel de inflación podría restar a las familias españolas del orden de 110.000 millones de euros en su poder de compra. 110.000 millones de euros en su poder de compra. Una cifra que se dice pronto, lo hemos dicho en otras ocasiones, no me voy a cansar de repetirlo, la inflación es probablemente el mayor problema que puede tener una economía capitalista. Es el gran monstruo que devora patrimonios y que devora salarios, evidentemente, que castiga sobre todo a las personas que tienen menos capacidad de orientar sus necesidades, que son las familias más necesitadas, si valga la redundancia. Esa cifra de inflación, ante la que no hemos escuchado ninguna medida en los últimos tiempos, quizá confiando en que todo se arregle en Europa o se arregle en la economía mundial, viene acompañada de otras cifras sobre un crecimiento del PIB pobre, pero que aún se ha mantenido en el 1,1%. El PIB fundamentalmente han funcionado muy bien las exportaciones de bienes y servicios y han funcionado, sobre todo, las demandas, los hogares, las compras de los hogares. Y sectores, pues lógicamente, como el comercio, la hostelería, el transporte, etc. Ya habíamos comentado en otras ocasiones que este año los españoles se habían tomado casi el periodo vacacional como si no fuera a ver un mañana, aunque ya se habían comenzado a producir, ante la persistencia de los malos datos económicos, algunas cancelaciones de reservas. Entonces, esa voluntad, esa situación, esa euforia un poco inflada, es la que ha provocado ese gasto de los hogares desmesurados. Ojo también a otras de las cifras que hemos venido conociendo estos días y que me gustaría comentar con nuestros colaboradores. Los costes laborales han subido en el último año, me parece, en el entorno del 1,5%. Es decir, por encima del PIB. Urge, recuerdo una plaza, un episodio de la plaza en la que Xavier decía, bueno, pero medidas y tal. Y él decía, medidas contra la inflación, la primera, la más urgente, un pacto de rectas. De eso nada se ha hablado aún en los últimos tiempos. Inflación va a ser el tema que vamos a comentar, pero como es un tema que añade poco, salvo la persistencia que ya añade de por sí más dramatismo a la situación y que no es un tema menor, pues vamos a ir con otros dos temas que a lo largo de los últimos días se han puesto sobre la mesa de la actualidad con, desde mi punto de vista, una cierta importancia. El primero de ellos es el tema de los impuestos a la banca y a las compañías energéticas que ha sido duramente contestada por empresas tanto de uno como de otro sector. Algo inaudito en España. No normal que los grandes gerifaltes del IBEX salten a la arena política y hagan comentarios gruesos contra una decisión del gobierno. No normal entre otras cosas porque luego tienen que acudir muchas veces a mesas y a encuentros en los que siempre hay algo que pedir al gobierno. Una legislación en un sentido, en otro, una protección contra determinadas prácticas, etcétera. Bueno, pues sí que las ha habido. Ha habido declaraciones muy duras por parte, por ejemplo, así que de acuerdo a las últimas, del presidente de Repsol o del consejero delegado de Repsol, no lo recuerdo ahora, yo soy yo ni más, o del propio presidente o consejero delegado, aún de Santander, el señor Álvarez, entre otros, que recuerden. Y el otro tema que ha saltado, que se ha puesto, ha brincado sobre el tapete de la actualidad, con fuerza propia, son los hechos en Cataluña. Vamos a hacer un totum revolutum, que vaya desde la mesa de diálogo, las posiciones de unos y de otros, hasta la ya cese de la señora Borràs como presidenta del Parlamento de Cataluña. Miren, una de las cosas que a mí particularmente al menos me ha llamado la atención es qué vínculo tan sólido ríanse ustedes de vínculos matrimoniales o no matrimoniales, de hermanos, gemelos, lo que quieran. Qué vínculo tan sólido une a Junts y a Esquerra Republicana para diciéndose lo que se dice en cada día, en la cara y por detrás, sigan diciendo que todo menos romper la coalición que les mantiene el poder en Cataluña. Luego les daremos algunos ejemplos, supongo. En fin, inflación, impuestos, Cataluña. Bueno, si así les parece, pues ese va a ser el menú que vamos a tener en esta ensalada, en esta manida veraniega casi de la plaza de hoy. ¿Os parece? ¿Sí? Pues venga, vamos a empezar ahora mismo. Empezamos con nuestros invitados. Bernat García, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ismael García Villarejo también. Hola a todos, ¿qué tal? Sí, hoy hay superpoblación de Garcías aquí hoy, ¿no? Hoy ganamos. Hoy ganamos. Que se vayan acostumbrando. Y Xavier Burro de Sala. ¿Qué tal, Xavier? Está silenciado, compañero. Está silenciado. Ah. Espera. Ahora, bien reencontrados, afortunadamente. Muy bien, estupendo. Venga, vamos, si os parece, sobre todo por los que, al menos en la tarjeta, tienen más líneas de especialización económica, Bernat, Ismael, dato de la inflación conocido hoy. Ya sé que llueve un poco sobremojado, pero es que llueve más. Es que llueve más y llueve muchos más días. ¿Acordáis que hace seis, siete meses, creo, que la ministra Calviño, que se está cubriendo de gloria con algunas de sus análisis y percepciones, ha hablado de un fenómeno probablemente pasajero? O sea, no es pasajero, la tenemos en el 10,8% y la inflación subyacente en el 6,1%. Por repetir lo que he presentado antes o lo que he dicho antes de la presentación. Imáil. Claro, el problema y lo más preocupante del dato es que julio estaba señalado en el calendario como el mes en el que deberíamos empezar a ver cómo el efecto base echaba hacia abajo la inflación y no ha sido así. Ya julio del año pasado fue un mes extremadamente inflacionista por los costes eléctricos, esencialmente, y nos encontramos con un 10,8%, que es una tasa muy impertinente de cara hacia el futuro, porque lo que estamos viendo es que el efecto base aquí no va a jugar para nada, no va a haber un efecto escalón en ese sentido. De cara a los próximos meses, esto nos dice que va a ser mucho más importante los precios energéticos que no los tipos de interés, por ejemplo. Pero además sigo un poco desnudando ese dato. Lo que más me preocupa es que al margen de la energía, que tiene un componente muy importante, si vamos a la subyacente, como señalabas Juan, en el alrededor del 6%, estamos viendo que es la cesta de la compra la que se está encareciendo. Evidentemente, eso arrastra los costes energéticos y otras deficiencias como la falta de suministro de grano, que están careciendo los consumos de carne y todas estas cuestiones, porque evidentemente hoy alimentar al ganado es mucho más caro que hace un año por las restricciones que está habiendo de exportaciones en Ucrania. Entonces, tenemos como el combinado perfecto para que los precios lleguen a otoño todavía más caldeados de lo que se podía prever. Con esto sobre la mesa, no es descabellado que en diciembre estemos en el 8% todavía de inflación. Y quiero recordar que las proyecciones que se lanzaban a principios de año, no los de Calviño, que como dices, se está cubriendo de gloria con sus cuadros económicos, aunque esta semana hemos visto una pequeña voluntad de corrección, pero bueno, sigue con el cuadro muy desviado. Pero otros observatorios un poco más solventes que los informes que manda Economía, pues señalaban que la inflación a finales de diciembre, o sea, el último dato de inflación de IPC del año, debería estar en el 6%. Con lo que ya estamos proyectando 8% como mínimo. Habrá que ver, y esto, hay una cuestión sobre la mesa que tampoco podemos descuidar. Me preocupa también que pueda pasar en octubre si finalmente hay una restricción al gas, como parece que todo el mundo está descontando con Putin. Porque eso, aunque a España no le afecte directamente, va a afectar a los precios, diga lo que diga el gobierno. No, yo estoy de acuerdo. O sea, que va a afectar a los precios. O sea, es que aquí nos estamos olvidando de que en teoría hay una excepción ibérica funcionando, o sea, se junta que hay una excepción ibérica que en teoría debería reducir los precios energéticos, al menos el de la luz. Y se junta que cuando el gas se está disparando, porque hay tensiones internacionales, la excepción ibérica deja de funcionar. Entonces, como decía Ismael, si en otoño va a haber una nueva escalada en los precios del gas, pues no sé, si ahora estamos con el 11%, no quiero ver dónde podemos estar al final de año, porque parece que, sea como sea, la excepción ibérica funciona cuando no hay problemas de suministro, cuando no hay tensión energética, pero claro, cuando hay tensión energética, la excepción ibérica no funciona. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, supongo que estamos dos meses ahora que ha servido para tranquilizar al mercado, o tranquilizar políticamente al gobierno, supongo, pero todo el mundo piensa que la solución, vamos, es cortoplacista. Eso con lo que son los precios de la luz, porque luego la industria está aterrorizada, ¿no? Aterrorizada con la subida de los precios del gas que van a venir a partir de septiembre, octubre, para los que no hay ninguna medida por parte del gobierno ni ningún plan de rescate, ni ninguna ayuda. Entonces, porque claro, al gobierno no le interesa, ¿no? Al gobierno, lo que hagan el sector cerámico, por ejemplo, pues le da bastante igual. Lo único que quieren es poder ir a las televisiones con un recibo de la luz que diga que se ha bajado lo que pagan los consumidores al final del día, ¿no? Bueno, todo esto quiere decir que son medidas transitorias, cosméticas, y que al final no están solucionando el problema que se avecina de cara a otoño. Y encima tenemos una inflación persistente, que es verdad, que es que nos llamaban, ¿no? A mí no, a mí no me llamaban a nadie, ¿no? Pero digamos que a los medios críticos se les llamaba como antipatriotas, ¿no? O medios desestabilizadores cuando se decía que había organismos que anunciaban que la inflación iba a perdurar en el tiempo, que no se iba a acabar, que no era una cuestión de marzo y abril, ¿no? Pues en ese escenario es en el que estamos. ¿Todo bien? Yo, desde mi condición de lego en economía, pero de lector ya desde muy joven de PLA, el PLA, José PLA, estaba viviendo en Alemania durante la gran inflación de entre las dos guerras mundiales, ¿no? Y entonces, bueno, es que se van a comprar con un cesto lleno de billetes y vuelven con menos peso en patatas que el peso de los billetes del cesto, ¿no? Esto realmente, ya me metí en la cabeza de que es el peor azote de la economía y uno de los peores de la humanidad, ¿no? La inflación. Bueno, vamos a sufrir, sí. No vamos a los niveles, no se esperan, ya es manera de decir, bueno, pues un ocho a final de año. ¿Vamos a sufrir lo soportable? Pues probablemente sí, pero no más de lo soportable. Que el Banco Central Europeo tiene menos margen de maniobra que la Reserva Federal Americana. Pues parece que eso es verdad por las acumulaciones de deudas y tal. Bueno, ¿y qué es lo único que podemos hacer? Pues aguantar y cambiar el gobierno. Porque siempre el descrédito tenga un grado, digamos, dos o doce sobre diez de culpa en estas cuestiones va para el gobierno y más en una época en que los políticos luchan para disminuir el descrédito, no para aumentar el crédito. Esto en toda Europa y probablemente en todo Occidente está ocurriendo esto, ¿no? Bueno, vamos a sufrir y vamos a ver si el causante principal, no único, pero de que estemos en esta situación que es la guerra de Ucrania, esto dura, no dura, cómo se... o dura más o dura todavía más, cómo se asimila, cómo nos adaptamos y con la pequeña confianza de que si el conflicto bélico se acaba en vez de agravarse, pues va a haber una reacción de la economía pues para arriba y una reacción también aumentada con la confianza de que vamos a tener un futuro con menos nubarrones de los que hoy en día nos amenazan y nos afectan. Pero yo una cosa... Es que yo te tiene razón, que al final depende de Rusia, depende de la guerra de Ucrania y hay incertidumbre total. Pero es que... Antes hablabais del caso este del pacto de rentas. El pacto de rentas es una cosa que ha sido como el... que es el Guadiana. O sea, depende del mes salía el gobierno diciendo que era importantísimo hacer un pacto de rentas. Luego bajaba la inflación y decía uff, este marrón ya no me lo... ya no me lo quiero comer, ya no voy a aprobar un pacto de rentas. Ahora vuelve la inflación otra vez a persistir y vuelve a repuntar y otra vez hay que volver a hacer un pacto de rentas. Es decir, es una sensación de improvisación total porque desde la primera vez que se plantea que estás en marzo oye, marzo, abril y el gobierno vamos a hacer un pacto de rentas. Pues hazlo, hazlo. ¿Cuáles son tus previsiones para el año? Pueden ser más prudentes o menos prudentes pero si ves que hay un escenario de inflación pues toma la iniciativa y haz un pacto de rentas. Pero como ya le había cogido que si había negociado con los sindicatos y la patronal lo de la reforma laboral que espérate que luego el SMI que ahora no conviene que ahora volvemos a estar en un escenario de que hay que levantar la política de izquierdas vamos a volver a aparcarlo del pacto de rentas y es una sensación de que todo está teñido de electoralismo total. Pero es que es que el gobierno nunca se ha creído el pacto de rentas y a los hechos me remito y una prueba de que no se lo cree es el techo de gasto el techo de gasto que han aprobado esta semana es de récord 200.000 millones y es de 200.000 millones para subir las pensiones indexadas al IPC en octubre nunca se ha creído el pacto de rentas si se hubiera creído el pacto de rentas no hubiera elaborado este techo de gasto es decir al margen de las declaraciones políticas que hagan y de la propaganda que vomiten cada día luego hacen lo que hacen y el techo de gasto les ha delatado nunca se han creído el pacto de rentas Yo creo que es verdad yo creo que yo creo que el problema de este gobierno es que no gobierna y ahora voy a dar algunos datos desde mi punto de vista que le que le podrían disculpar pero el problema de este gobierno fundamentalmente es que no gobierna hay dos formas de enfrentarse a la situación actual una identificando como jerarquizando los problemas a los que te enfrentas o otro haciendo propaganda hay muchas más formas evidentemente y este gobierno ha optado por la propaganda por la improvisación continua el tema de los impuestos ha sido un ejemplo palmario sí que sí que es fundamental un pacto de rentas en toda situación inflacionaria hay países que lo tienen más interiorizado y que ya sale de por sí como es el caso de Alemania normalmente y hay países que no lo tienen interiorizado por las razones que sea como es el caso de Italia en España necesitamos urgentemente un pacto de rentas porque si los salarios crecen por encima de lo que crece el IPC es muy difícil para la inflación por no decir imposible por no decir imposible por lo tanto lo que se genera en España será un diferencial inflacionario respecto del resto de países europeos que castigará nuestras cuentas públicas elevará nuestra deuda y disminuirá nuestra productividad es que eso son dos más dos son cuatro hay pocos hay pocas teorías que puedan controvertir esta que os he dicho por lo tanto es urgentísimo en España un pacto de rentas no podemos permitir y eso significa bueno pero es que la salida que usted propone siempre es una salida contra los trabajadores no, no, no luego hay que estudiar otras medidas que favorezcan a los trabajadores pero hay que hacer no podemos permitir que los costes laborales vayan por delante y suban más altos que lo que aumente el IPC porque eso es tremendamente inflacional y eso forma parte de nuestro diferencial de inflación respecto de nuestros socios europeos por ejemplo y eso nos resta competitividad y por lo tanto lastra el resultado de nuestra economía pero este gobierno no piensa que la inflación es un problema porque probablemente considera que tiene la excusa y cuando alguien le eche cara que no aporta soluciones contra la inflación pues este gobierno dice oiga pero es que la inflación no es un problema mundial porque me lo echa mi cara no es que usted puede hacer algo no solucionarlo evidentemente pero si puede hacer cosas y de hecho usted está separándose respecto de los países la mayoría de los países el tema de la inflación el bono cultural que hoy están haciendo publicidad el ministro y Z de 400 euros a los jóvenes es una medida populista que no va a ningún lado y además inflacionaria y además inflacionaria ahora hay que gastar menos y hay que ahorrar no hay que gastar 400 euros más hay que gastar menos y hay que ahorrar es el tiempo que estamos viviendo el techo de gasto como habéis dicho tal y como está construido es una medida absolutamente inflacionaria es una medida inflacionaria este gobierno no cree no le interesa la lucha contra la inflación y la subida de las pensiones anunciada respecto del IPC es que sencillamente es que no me lo creo es que no lo va a poder hacer vamos me tenéis que atar a una silla de tortura para creerme que lo va a poder hacer no le va a dejar hacer una Europa que un capítulo de nuestros presupuestos que presenta ya un déficit si no recuerdo mal del 35.000 millones de euros además tenga este año una subida media del 7 del 8% del 6% no tiene sentido no tiene sentido ¿cuándo lo vamos a ver esto más crudo? bueno pues vamos a ver más crudo cuando empiece a tener efecto la subida de los tipos de interés ¿por qué? pues porque se va a disparar el coste de la deuda porque se va a disparar la prima de riesgo y cuando se te dispara el coste de la deuda cuando te suben los tipos de interés el impuesto que has metido a la banca es que se te queda en pinos en cacahuetes porque es que estamos hablando de que te suben un año 20 o 30 millones de euros el coste de la deuda fácilmente los impuestos a la banca es una medida inflacionaria o de verdad ¿alguno de vosotros os creéis que el gobierno tiene capacidad para controlar que la banca no repercuta de una manera o de otra en sus clientes el impuesto que le va a poner el gobierno o las eléctricas de verdad miradme a la carita miradme a los ojos por decirme de verdad ¿vos creéis que no lo van a repercutir tanto como puedan como haría cualquier hijo de vecino? ¿cómo lo van a repercutir? reduciendo el crédito subiendo las si no las comisiones porque estarán grabadas por el impuesto pues te subirán yo que sé el seguro por el que te cobran Juan y bajando la bajando la retribución por depósitos porque no está porque no vivimos en una economía bueno hasta ahora ya lo intentan ya pero intervenida afortunadamente como la es energética de verdad ¿vos lo creéis? pues te va a subir la tasa de instalación o te va a subir lo que sea pues claro es decir entonces es mentira es una medida ineficiente es una medida inflacionaria pero ya le vale porque este gobierno además tiene una mirada muy cortita muy cortita muy cortita hoy por hoy que es casi mañana ni siquiera las elecciones de mayo las elecciones locales y autónomicas es mañana porque es mañana cuando el socio que tiene en el gobierno le va a montar un pollo o no le va a montar un pollo aunque eso no signifique que se vaya al gobierno entonces es mañana cuando tiene que contentar ese socio y por lo tanto soy pesimista diciendo una vez más que evidentemente este gobierno le ha tocado pelear con un bicho muy gordo y muy feo la pandemia y luego la guerra que probablemente cualquier gobierno las pasaría canutas pero hombre en esa situación tan difícil hágalo un poquito bien hágalo lo que la mayoría de gente lo que la experiencia histórica lo que la gente que no está absolutamente ideologizada cree y muchas veces fijaros incluso que el sentido como dice que hay que hacer ¿creéis que solucione algún problema de la juventud del boro de 400 euros que le van a dar? ¿de verdad? ¿creéis que va a hacer nuestra juventud un peldaño más cultos? ¿van a estar más contentos? ¿verdad va a estar más contentos? si se van a pegar unas birras o unas fiestas o yo que sé vamos creo que tendrán unas limitaciones aparte de ¿cómo se gestiona esto? ¿qué coste tiene gestionar que ese bono sirva para unas cosas y para otras? ¿y esa es la política de cultura que se nos ocurre en estos momentos? ¿de verdad? en fin hay otra cosa Juan que es que quien ha conseguido digamos desde el Ministerio de Cultura este bono de 400 euros cree que le soluciona algún problema pero no se lo soluciona bueno es que es que va a amarrar pero dejar de perder ya no digo ganar su partido por este bono la gente se me toma el dinero y corre y vota igualmente a lo que te dé la gana ¿no? es decir que estas medidas estas medidas no sirven y menos en esta época cuando resulta que el bono de 400 euros va a las grandes operadoras de los circuitos de grandes conciertos ¿en qué se lo van a gastar? en los grandes conciertos que son un negocio tremendo pues más negocio harán estos estos grandes acontecimientos no va a la cultura no se irán a la librería a comprar las obras de Machado o de Manuel Machado que era mejor poeta que su hermano no irán no irán a gastarlo de modo que van a enriquecer a los operadores más ricos de 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 la cultura de masas bueno y si tú sabes y si tú además eres el dueño de una de esas compañías y sabes que este verano los chicos te van a venir te van a venir con 400 más en el bolsillo euros más en el bolsillo ¿qué haces? automáticamente subes el precio de las localidades naturalmente y incluyes un par de bebidas porque si van a venir con tetos si van a venir pensando que les va a salir gratis pero voy a ganar un poquito más pero en fin señores del teléfono Ismael no perdona es que estaba buscando un por no citarlo de memoria estaba buscando un tuit de Izeta que fue escandaloso porque ya no se corta un pelo del electoralismo que hay detrás de la medida de los 400 euros que además de inflacionista pues prácticamente perdonad que tire el brochazo pero es que parece que están comprando los votos de los jóvenes y luego ahí sí en la redacción arriba tenemos un comentario así a veces divertido pero no es tan divertido porque en el fondo resume muy bien lo que es este bono bono de 400 euros que es una subvención prácticamente encubierta para Disney Plus es decir ¿quién se va en qué se van a gastar los 400 euros? como decía Xavi no van a comprar las últimas obras las grandes obras literarias en Spotify en Disney Plus y en los grandes conciertos como estáis señalando es decir no ayuda a la industria cultural mete como señalabas Juan más dinero que no hay que gastar porque esencialmente la inflación es un problema de exceso de dinero la inflación es eso se puede resumir ahí luego lo puedes matizar pero esencialmente es un problema de dinero por tanto si metes más dinero estás agravando estás agravando el problema y evidentemente hay un trasfondo que es lo que estaba buscando Juan perdona que me hayas regañado por mirar excesivamente el móvil pero es que estaba buscando estaba buscando para leeros para leeros literalmente el tuit que me pareció escandaloso de IZ porque es que ya no se cortan es que no se cortan un pelo en serio Bernad ¿alguna cosa más sobre eso? no, no, no yo de acuerdo yo veo más que es una subvención encubierta al sector cultural y para calmar digamos las posibles críticas de un sector tradicionalmente ligado con el gobierno que estaba un poco digamos un poco sacando los dientes después de que de la política impositiva después de que se rechazara bajar los impuestos y el IVA a actividades culturales y al final el bono este pues es la forma de congraciarse con ellos y hacerlo como bien saben hacerlo que es poniendo cheques y cheques con su firma y hay medidas que son de cajón había una medida una medida una reivindicación del sector pretendidamente cultural porque eso es un cajón en el que y Xavier es un gran actor cultural y por lo tanto seguramente estará de acuerdo conmigo pero hoy lo de cultura es un cajón en el que entra todo el señor Robles es cultura porque evidentemente está en el sector de la televisión y de la producción televisiva y en fin no había no había me he puesto Robles porque es el que me venía a la cabeza pero ese sector querido Juan ahora dicen que es sector cultural y creativo por lo que entra la publicidad puede entrar vamos todo hasta los grafiteros la innovación económica como también es creativa pues había un hecho que a mí me enervaba que se utilizó además porque ves cuando se hacen las cosas sin un estudio virilamente profundo y te demuestra que en esta sociedad cada vez hay más sectores a los que llegaron a la verdad los importó un momento en que el sector cultural levantó una bandera y ahí estaban todos como un solo hombre por la reducción del IVA en las salas de cine y en los teatros entonces no había un teatro especialmente en Cataluña que no te pudieras aguantar sobre todo los pequeñitos las salas las más subvencionadas que no tuvieras que chuparte a la entrada de ese teatro un mini-meeting de tres minutos diciendo que el IVA que castiga las entradas que el gobierno al final por la presión creo que fue el gobierno de Pedro Sánchez acabó bajando el IVA yo no puedo hablar por nadie más os juro no he visto un solo teatro o cine que haya repercutido esa bajada del IVA ni uno que han hecho nada más sencillamente paso lo mismo con los cines Juan cuando tocaron claro aparte que ya es mucho suponer pues que el IVA tenga que tener el IVA de los bienes culturales la compraventa de bienes culturales tenga que ser al 4 y y la derbicida sea que ser al 21 o sea no esa mitomanía del sector cultural y perdóname Xavier que tú eres de ese bando es algo que sinceramente me tiene me tiene crispado pero bueno como otras muchas cosas venga el sector cultural lo tendrían que dividir entre el gran negocio y la dificultad de la inmensa mayoría de creadores pues no lo meten todo en un saco y siempre va en detrimento de lo que de lo que es realmente lo que avanza en lo que avanza la cultura que es en lo que se innova y en generalmente en lo que está al margen en lo que es mineritario bueno esto esto no interesa esto no interesa interesa en los grandes operadores y bueno un día hablaremos del sector cultural un día hablaremos del sector cultural pero uno de los sectores culturales más potentes que conozco y tú también es el norteamericano que además ha conseguido imponer prácticamente su imperio cultural en todo apoyados es cierto por un idioma que es prácticamente unigasado hoy en día que es el inglés que no lo tienen en otros países y apoyado apoyado también por una autoexigencia en ningún otro sitio por lo menos en Europa no se ve esta autoexigencia no es autocomplacencia es una autoexigencia brutal y eso también eleva el nivel porque si no hay autoexigencia no facturas Xavi ahí tenemos la cuando estamos en un sector o no dejas de ser el primero claro claro dejas de ser estamos en un sector y probablemente Xavi lo conocerá bien y vosotros seguramente también en un sector en el que automáticamente por decir que vas a hacer una obra digo en catalán en Cataluña a lo mejor es lo mismo como en Madrid o en La Rioja que vas a hacer una obra de teatro ya tienes derecho a una subvención más o menos alta significa que tú ya te ganas la vida junto a un trabajo en el banco o en un comercio donde sea ya satisfaces tu ego como artista publicando una obra al año o haciendo una obra al año y entonces tienes un montón de teatros pequeños con una calidad ínfima pero que ya les salen las cuentas no ganan dinero no se hacen ricos no trasciende pero hacen teatro que lo que les gusta es una merdeta pero les gusta hacer teatro se lo pagan porque tienen derecho a la subvención y así viven todos y el teatro léase el Gaudí el Almería el que ustedes quieran pues va rotando y va justificando el alquiler que paga y todos ahí pues hay un ecosistema que se gana mal la vida porque todos compaginan con otros trabajos y otras cosas pero ya viven de eso cuando en general en Estados Unidos pues a lo mejor te tienes que chupar diez horas o seis años para estrenar una obra de teatro de una cierta tal porque hay este nivel de exigencia hay esta competitividad tienes que contar también con unas con un incentivo del mecenazgo para que la gente ponga dinero en aquellas obras o creadores que creen que vale la pena e infraestructuras culturales pero no tan necesariamente tan tan prepotentes como las que tenemos ahora no necesitamos hacer grandes auditorios porque está bien tener grandes auditorios porque te permite traer a grandes orquestas y que el público lo pueda disfrutar en fin y puestos a la banca y a las energéticas por favor algún comentario más sobre esto rápidamente me sorprendió ayer lo expresaba yo en mi twitter no decía nada curiosamente de esto pero nos dijo que iba que iba a grabar los beneficios caídos del cielo no era lo que dijo literalmente en el debate del estado de la nación y lo que ha hecho es grabar literalmente el negocio más tradicional que tiene la banca que son las comisiones y los intereses el margen de intermediación que el margen de intermediación es la diferencia entre los intereses y las comisiones que cobro y los que y los que pago y si todos los bancos se hubieran limitado a eso durante años no hubiéramos tenido por ejemplo el lío de Lehman Brothers no hubieran empaquetizado empaquetizado hipotecas no se hubieran metido en productos subordinados ni leches de estas y si hubieran sido tan tradicionales como lo que quiere grabar ahora el gobierno a la banca os aseguro que la mitad de las crisis financieras no hubieran existido por tanto yo de verdad no entiendo nada de qué es lo que dicen luego con lo que hacen por eso vuelvo a ver Renato un poco a lo de antes yo es que directamente considero que cada vez que hablan están colando un mensaje de propaganda y tiendo a ver a leer las líneas del BOE para interpretar los cinco minutos que deciden ponerse a trabajar a ver qué han decidido hacer pero a mí me dejaron totalmente sorprendidos ayer cuando dieron a conocer Pachi López y este y el monedero no fue el de en nombre de Podemos quien defendió quien presentó Echenique quien presentó quien presentó el proyecto de ley el monedero tiene otros problemas sí le han aparecido algunas cuentas raras ahora otra vez pero bueno bueno parece que tiene otros problemas Bernat no sí sí está claro que vamos es lo que dice os ha sorprendido perdona Bernat os ha sorprendido la virulencia de por ejemplo de Álvarez del Santantero ayer de Yo soy yo ni más creo que en inglés habló Yo soy yo ni más sí para que para que no hiciera falta el subtítulo fuera que realmente era un mensaje hacia los inversores internacionales hacia los grandes fondos y alguno de ellos anunciando incluso la posibilidad de una denuncia a tres tribunales impresionante a mí la sorpresa me la llevé con Dan Causa la semana pasada que fue la que anunció que iba a los tribunales y a partir de ahí de alguna manera preveíamos que la respuesta porque a ver entre ellos hablan no fastidiemos entre ellos hablan y cuando Dan Causa abrió con tanta dureza diciendo que iban a los tribunales digamos las reacciones que han venido de los bancos a posteriori a mí no me han sorprendido están alineadas con lo que ya empezó Bank Inter la semana pasada Bernat bueno sí que Casabanco ya apuntaba también estaban diciendo que contravenía a la normativa europea eran más explícitos claro pues yo también decían que les iba a costar 500 millones o casi 500 millones de euros el impuesto que es peanuts para como decías tú para la economía española pero bueno son 500 millones más que tienes que cargar para cumplir con con esto con el gobierno con el nuevo impuesto del gobierno pero claro es verdad que ya cada vez son más voces todos los bancos o casi todos los presidentes o consejeros delegados de todas las entidades bancarias están subrayando cada vez más que es un impuesto que contraviene leyes europeas la forma por ejemplo pues creo que en el CEO de Casabanco explicaba que hay una normativa de la EVA de la autoridad bancaria europea que dice explícitamente que no se puede o sea que tienes que poder trasladar los impactos regulatorios y todo aquello que vaya a afectar a tu capital a los costes de a los clientes o sea porque es una forma que tienes que poder hacer para que no quede lastrada digamos tu core tu solvencia financiera que tienes y entonces una normativa que prohíbe explícitamente que tú traslades los costes va contra las leyes europeas entonces bueno pues no sé no sé si van a llevarlo a cabo si van a a llevarlo ante los tribunales europeos de todas maneras pues no sé que sea otro proceso sabemos cómo va que esto es lento y entonces pues seguramente pues si se lo llevan a los tribunales y tal pues puede ser el gobierno de Fijo que se encuentre dentro de de tres años o cuatro años que tienes que devolverle tres mil millones a los bancos y bueno pues ya el señor Sánchez estará pues no sé de presidente de de Estados Unidos o del Banco Mundial de Marte como dice Juan y yo estoy convencido estos impuestos a las eléctricas a los bancos los pagamos los consumidores siempre si luego hay una sentencia que hace que se lo devuelvan no lo devolverán a los consumidores no hay negocio hay negocio para los bancos eléctricos no pero 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 el 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 Estado para el presupuesto para para ti el gobierno para lo que quiera destinar para que tú decidiera por ti no lo dicen si se lo devolverá claro devolverá algo a las a las eléctricas dices ah perdona claro efectivamente pero de todas maneras es que estamos planteando unos escenarios que son así como un poco de ciencia ficción casi vamos a ver el impuesto la pregunta que comentaba que lanzaba Juan casi retóricamente antes va a ir contra préstamo contra comisiones o contra capital punto no hay más historias se ponga el el gobierno como se ponga y haga las leyes que como decía Bernat está en confrontación directa con la legislación europea va a tener efecto luego me hace mucha gracia las medidas de regulación o de control no sé cómo lo llamaron ayer bueno no lo sé las medidas de vigilancia que han propuesto en el anteproyecto de ley para para que se salvaguarde que los impuestos no vayan allí más recursos para la CNMC y para el Banco de España se inventan la historia de que ahora tienen que digamos vigilar que no se trasladen las comisiones o lo que quieran que tengan que vigilar oiga si usted quiere reforzar a la Comisión Nacional de Competencia que me parece muy bien refuércela para que haga su trabajo para que monitorice cuánto cuesta una comisión por mantenimiento de cuenta en el Sabadell en Cashabank y no sé qué y que la gente pueda elegir claramente en función de los precios que para eso como decías Juan antes estamos todavía en una economía de libre mercado para que la competencia funcione que la Comisión Nacional monitorice las tarifas de los bancos que las comunique bien y que los clientes bancarios decidan cuál es el banco más apropiado para sus intereses en función de esos precios pero no ponga usted a la Comisión Nacional del Mercado de Valores averiguar hacer un trabajo casi de peritaje para ver si están trasladando ese impuesto a unas comisiones o a unas nuevas remuneraciones de depósitos pero sabéis además quién es el principal generador de beneficios para los bancos el gobierno cuando tú tienes que ir a los bancos a pedir prestado y te compren boros y que te compren letras del tesoro les estará dando negocio a los bancos si tú aumentas la deuda si tú necesitas ir a el otro día lo comentábamos el mundo debe 226 billones de euros en estos momentos pues cómo no va a haber un sector financiero potente a bodas me convidáis que dicen en Cataluña cuando tienes una deuda moviéndose de 226 millones de euros en el mundo la City de Londres la City de Singapur por lo que tú quieras pero vosotros sabéis con poquito que sea las migajas que va dejando el movimiento de esa deuda en España igual cada vez que tú aumentas la deuda pero al final ¿quién financia esa deuda? ¿cómo se financia esa deuda? ¿se financia con bonos? ¿se financia con evidentemente los fondos de inversión grandes compras? pues ¿quién financia eso? ¿quién hace negocio con la gestión de eso? el sector financiero ¿quiere restarle beneficios? disminuye la actividad financiera ya verás cómo le restas beneficios pero entonces no pueden pagar los 400 euros Juan efectivamente Cataluña Monamor Cataluña vamos porque eres el que pasa más tiempo en Cataluña ya sabía de todos nosotros me parece escribo más sobre el tema ¿no? no también escribe es verdad escribe sobre el tema anonadados estamos no 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 estupefactos Juan ¿por qué? ¿cómo es que siguen juntos siguen de socios Junts para Cataluña y Esquerra Republicana? bueno podría trasladarlo al PSOE y Podemos pero en fin ya lo hemos comentado pero a ellos nadie les hace un favor como el caso la suspensión porque técnicamente es una suspensión de Laura Borràs como presidenta y como diputada suspensión de empleo sueldo digamos pero no de ella es presidenta del parlamento pero yo creo que solo puede entrar como invitada en la tribuna de invitados como máximo como cualquiera de nosotros ¿no? bueno a favor que le han hecho porque porque y lo he explicado muchas veces dicen que Junts tiene dos almas no Junts tiene un alma que es la convergente y están ahí pues Turull no era el número tres de convergencia no era el que acompañaba al hijo de Pujol al juzgado y entonces tienen para enfrentarse a Esquerra Republicana y diferenciarse ya que la plaza digamos desde un punto de vista independentista de colaboracionista arrodillado etcétera etcétera ya está ocupada por Esquerra no la pueden ocupar ellos pues dicen bueno pues estos son colaboracionistas no sé qué tal y cual bueno y vosotros también pero Laura Borrán era una amenaza no tanto para la coalición como para Junts porque les ponía en dificultades y tal pero ahora ya está desactivada y gracias a la solidaridad entre comillas de Turull que en esto ha sido muy listo pues Laura Borrán no puede ir contra su partido que recordemos que es el partido que creó y que y que y que anatimizó el propio Puigdemont no eso no puede ir contra Esquerra Republicana y contra la CUP eso ya les conviene está completamente atada de pies y manos y lo único que puede hacer ya es digo que es como el cadáver del CID pero en dirección contraria a Valencia atada al caballo o no aguanta ¿no? como presidenta de su partido he leído una crónica no sé si era en Economía Digital o no sé dónde sinceramente perdón Evernat ese más he señalado que no sé dónde lo he leído en el que intentaba explicar las razones por las que bueno el espacio ese que tú dices que pretendidamente quería ocupar Laura Borrán o algunos aún dentro de Laura Borrán en 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 Cataluña el espacio de la unilateralidad que esa es la bandera que han cogido porque tú dices pues no pueden coger otra porque pero claro es que aún la unilateralidad pero si el 52% de los catalanes ya rechaza explícitamente la independencia según sus propios sondeos pero si el último sondeo del CEO que es el CIS catalán sintezanos es un CIS sintezanos que eso marca diferencias aún hoy por hoy dice que Junts se está hundiendo en las encuestas ¿qué bandera van a coger ustedes? ¿la de la unilateralidad? o más conviene que se pongan pronto la bandera del viejo puyolismo porque es que si sigue por el camino de la unilateralidad que probablemente es lo que entiende Turullo es decir es que no queda espacio y van a quedar ahí por lo menos en Cataluña es que se están moviendo en otra dirección y luego yo os preguntaba es decir ¿por qué es que no deja de ser sorprendente? ¿por qué es que llevamos ya diciendo que se odian? pero se odian a muerte o sea es que si pueden se apuñalan y más temprano que tarde ¿cómo pueden estar lo que ¿cómo pueden seguir juntos el gobierno lo que no se pone en duda? pues porque son conscientes los dos tanto Esquerra como Junts probablemente que la patochada que hicieron el 1 de octubre de 2017 era un sinsentido que no tenía ningún recorrido en el mundo actual y lo único que hacen entiendo esa es mi tesis es y eso está por encima de cualquier otra consideración es que pueden estarse pegando sin soltar la silla tienen que mantener el poder porque es en estos momentos lo único ese poder ficticio ese poder superestructural de la arquitectura institucional catalana es lo único que en estos momentos es el único sitio donde se puede echar gasolina al relato de estas élites que han dominado Cataluña durante todos estos años y por eso saben que lo necesitan y por eso están dispuestos a cohabitar vamos si Vox se pone Barretina está con Vox ya te digo porque lo único que no pueden hacer ninguno de los dos lo único que no pueden hacer esas élites que llevaron engañadamente a una parte del pueblo Cataluña hacia el mito de la independencia unilateral en Europa nos están esperando y en el mundo también y además Rusia nos ha prometido algunos misiles y además no sé cuántas barbaridades de estas en las que hay algunos que se lo creen lo único que pueden hacer es estar en el poder aguantar lo que sean más allá porque de la caricatura de la Laura Borrás hablando primero de que lo suyo no era corrupción luego hombre sí que es corrupción si ustedes lo enfocan así pero no es una corrupción dineraria perdón no 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 lo mío no es corrupción dineraria no lo pueden acusar por eso y luego ya en el código español no está el delito de corrupción o sea diciendo yo unas barbaridades que una persona mínimamente sensata con dos desde los de frente no puede decir pero por por decoro propio es que por decoro propio totalmente de acuerdo hay que recordar que a la Borrás es que le han echado le han echado los votos de Esquerra y la CUP es decir es que son los partidos más independentistas en teoría son los que forzaban al momento uno los han echado ellos dos no le importaba a nadie es que había 150 tíos en el parlamento gritando que le gritaba una mora de mierda y tal que estaban como ahí cuatro energúmenos racistas y tal y no le importaba a nadie es decir un caso en el que al final se destituye a la líder de Junts del partido de Puigdemont y a la presidenta del parlamento y ayer es que es que era segundo tema o sea segundo o tercer tema o sea para que veamos como ha cambiado el tema del Prusés y todo esto en TV3 también en TV3 en TV3 seguramente no pero en TV3 es una cosa que está en manos de Esquerra en manos de Esquerra y del PSC y Cataluña Radio también y la gente los nuevos que han estado aquí que eran los que estaban tal Junts no son nombres de Junts y son de Esquerra entonces no ayer como estábamos en Madrid no vi TV3 pero tampoco creo que se pusieran el gorrito y a defender y tal hoy salía un medio un medio de Madrid una foto robada de una comida de Rouris con Villarejo y Mónica Terribas directora de de la Corpo o sea de qué estamos hablando pues tampoco haría mucho y luego el escenario este o sea yo distingo vosotros lo vivís mejor pero hay como dos escenarios uno Sánchez hay que exprimir a Sánchez que le queda un año hay que rascar todo lo que podamos porque luego se ha acabado entonces hay que sacarle todo hay que sacar hay que traer al Puigdemont hay que arreglarlo del tribunal de cuentas las fianzas hay que los bienes embargados a todos nuestros cargos hay que hay que levantarlos todas las causas y toda la gente que pueda estar medio metido en los temas del procés quiero la firma de que los vas a de que no los vas a perseguir porque hay mucho patrimonio en juego y eso no puede ser y esto no puede ser eso es lo primero la pela es la pela esto es lo primero que está sobre la mesa o sea que es en el corto plazo o sea no la estrategia sino la táctica es decir que hacemos los próximos cinco minutos y esto es en lo que están entonces por eso lo de Borràs pues ok luego Aragonés yo creo que Aragonés que es una persona que se ha pensado que puede ser el Puyol el nuevo Puyol o del siglo XXI o para los próximos 20 años entonces él cree que Pérez Aragonés está convencido de que él puede gobernar Cataluña durante 20 años que se ha sacado ya a Junqueras de encima y que le toca a él un periodo que es el pal de pañer o sea que es el centro va a convertirse en el centro de la política catalana y que oye y que va a estar gobernando durante 20 años ok pues en eso está entonces Esquerra yo creo que más independencia o no está viendo cómo nos transformamos nosotros en el partido hegemónico en Cataluña también porque Junts todavía tiene mucha base local eso hay que destruirlo eso hay que acabar con ello ¿no? y en Junts yo veo que hay como una pues es que a ver quién se queda con los restos ¿no? nadie piensa que Puigdemont aunque vuelva pueda volver a activarse como líder y entonces hay una serie de fuerzas entre los Turui los Jaume Giró que también cree que él puede ser líder del partido y presidenta de la Generalitat movido digamos por fuerzas mediáticas más o menos cercanas a a convergencia y por empresarios de de renombre como David Madí etcétera etcétera entonces ahí están y entonces bueno nos hemos cargado a la hora borrás volver a Trías no volver a Trías me tengo que enfrentar a Jordi Turull no me tengo que enfrentar esto es el escenario en el que está Junts ahora mismo entonces y es verdad cuál es su hueco cuál es su nicho cuál es su nicho de oportunidad pues ser los de la unilateralidad para diferenciarse de Esquerra pero yo creo que antes están pasando tantas otras cosas de por medio de a ver cómo se blindan y a ver quién sale ganando con esto que no sé o sea creo que hay que poner todo un poco en la batidora no sé si estáis de acuerdo bueno yo simplemente la lectura del SEO de ayer que además del 52% que señalaba Juan antes llevaba también intención de voto de ahí sale un gobierno Esquerra PSC que no sé si es lo que si es lo que buscan o no buscan no tengo ni idea pero sale sale claramente desde ahí visto porque echan a Laura Borrás como dices tú pero es que los más unilaterales de todos los de la CUP o sea es que la echan los de la unilateralidad total y sale el CEO después diciendo que el PSC gana las elecciones con Esquerra por debajo y creo que entre los dos me parece que llevaban 68 lo que hay que sumar allí me parece que llegaban ahí claro yo no sé si Sánchez y este y Aragones están en eso no están en eso no lo de si mientras despolitizan las cosas yo no sé si están preparando el terreno a una a una sustitución y estoy de acuerdo contigo y para mí esto entronca con que Esquerra Republicana quiera convertirse en el pal de apayé hombre espero que no asuman del pujolismo la tesis al 3% pero si descontamos eso si descontamos eso parece que tiene toda la pinta Xavi espera que ahora te dejo que cierres tú ya el tema yo creo que si se está configurando cara al futuro algún tipo de intente de coalición lo que otra cosa es que yo tenga mis dudas de eso que recorrido pueda tener pero yo creo que si miramos la actuación política de los últimos años perdón de los últimos meses sobre todo hay una coalición en ciernes que es PSOE Podemos Comunes la Esquerra Republicana de Cataluña vamos salvando algunas bobadas de Rufián y algunas diferencias más o menos pactadas la política que se está haciendo es una entente PSOE Podemos Esquerra Republicana Podemos Comunes la asunción como ha asumido el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez tesis de Esquerra del Bolingán y del Soberanismo la desjudicialización de la política que tiene luego esos objetivos inmediatos y tácticos que señalaba bien pero la asunción pública de esa tesis de esa parte del relato político eso es inédito en un partido en el Partido Socialista de los últimos años vamos es que quiero recordar que Pachi López fue el endacarico de los votos del Partido Popular en el País Vasco quiero recordar que es el partido de Rodríguez Ibarra de Felipe González de Alfonso Verda de Paje y que había que escuchar a Pachi López ayer decir ¿para qué sirve el PP? ¿para qué sirve el PP? encima o sea si él dice eso que él rompió gracias al PP la hegemonía de los gobiernos nacionalistas en Euskadi que por primera vez consiguió él y hubo un gobierno constitucionalista en Euskadi que fue gracias al PP que no solo le invistió sino que le apoyó para evitar mociones del PNV y en alianza con los Bildus de turno o sea si él mismo te tiene que decir ¿para qué sirve el PP? es que apaga y vámonos ¿no? pero mira y luego perdona Xavi y acabo ya de verdad y luego la asunción de esas tesis por parte del sanchismo y la asunción de las tesis de Podemos impuesto a las bancas ahora Sánchez anuncia una reforma al mercado eléctrico para doblegar la inflación más intervencionismo más clientelismo más tal son las tesis de Podemos a falta de política a falta de bandera política algo que ha interesado relativamente a Sánchez las tesis que está cogiendo el relato político que está construyendo es un relato de una entente PSOE Podemos a Esquerra Republicana de Cataluña otra cosa es que eso el último CEO dice que le vale en Cataluña donde PSG ganaría Esquerra Republicana sería la segunda fuerza pero entre los dos tiene una mayoría más que confortable apoyado por los comunes yo creo que en España no le vale de nada pero absolutamente de nada por tanto sí que hay una posible o yo veo al menos que esta otra cosa es como quede después de esto pero os dais cuenta en manos de quien está perdona Xavi ya me callo en manos de quien estamos que se anuncia hace una semana nadie dijo nada de una reforma de mercado eléctrico en el debate de Estado de la Nación es que hubo un debate de Estado de la Nación donde se pusieron todas las medidas que íbamos a hacer porque el gobierno tenía que cambiar no se dijo nada de una reforma de mercado eléctrico y es que hoy porque han salido de los malos datos de la inflación y porque la encuesta se inventa una reforma de mercado es que en manos de quien estamos es que vamos a cada semana nos inventamos reformas estructurales en este país de un día para otro perdona Xavi Xavi colofón yo creo a ver la intente es real no hay otra pero recordemos que quien hizo presidente tanto a Maragall como a Montella fue Esquerra Republicana pudiendo hacer a Artur Mas y pues perdieron por dos veces pero ahora las cosas han cambiado yo creo que traducir esta intente a la realidad del gobierno de Cataluña necesita digamos dos condiciones una que Esquerra no tenga otra posibilidad de mantener la presidencia porque claro si son ellos dos y el PSC ha ganado pues tiene que ser presidente del PSC pero si hay alguna posibilidad de que Esquerra siga con la presidencia no va a seguir con la presidencia con quien sea y segunda de que eso es muchísimo más probable si manda el PSOE en Madrid que si el PSOE está en oposición si el PSOE está en oposición eso ya tiene mucho menos sentido y de ahí insisto el pánico a perder su cuota de poder de Susper Cataluña y el favor que le han hecho desactivando a Laura Borrán porque Laura Borrán decía en su meeting discurso de despedida no voy a consentir que los que dan pasos atrás me manden a dar un paso al lado a los que estamos dando pasos hacia adelante bueno como ella pero ella es seguida de presidenta de un partido que da tantos pasos atrás como Esquerra Republicana hasta cuándo en Laura Borrán está a copa que cambie el rumbo de su partido absolutamente nada no tiene cero margen para cambiar el rumbo de su partido bueno por lo menos Puigdemont fue coherente y dijo pues ya os arreglaréis pero ella vamos a ver si le va a interesar más figurar sin tener nada más que su retórica o abandonar la política que es lo que debe hacer alguien que jamás ha entendido ni papa de política como ella si no hace mucho ruido se la recolocarán seguro o sea si sabe irse tranquilamente ahora montará un poco el show y tal seguro que ingresos no le faltarán algún cargo le darán por algún lado si se pone de momento le interesa entrar en esa táctica que mencionabas tú por si necesitar el indulto sí que hay de lo mío también por si necesitar el indulto de aquí a unos meses porque se enfrenta una pena de 6 años de prisión en principio o sea que a lo mejor le interesa decir oye Aragonés te he dicho hipócrita pero chico ya sabes que a lo de la discusión muchas veces uno no dice lo que quiere ya que hablas con Pedro o con el fiscal este mira a ver si hay un indulto porque 6 años de cárcel podrían hacer como en Estados Unidos el último día que empieza a firmar adultos porque se le va a acumular el de Griñán también es que cómo pasa la semana de rápido que no hemos hablado de los EF de los EF del caso EF de Andalucía pero es que eso fue el martes o el miércoles eso ya está imagínate cómo pasa el tiempo que ya bueno pero se la acumulan como llegue también el de ahora Laura Borras le va a dar una rampa en la mano yo creo que ya lo comenté en España tenemos un problema de la corrupción que afecta prácticamente casi todos los partidos especialmente los partidos que más han gobernado evidentemente que son el PSOE el PP Conversión Democrática en Cataluña no solo hay pero fundamentalmente y han hecho lo mismo yo creo que además la corrupción tiene varias bases o varias fuentes de donde bebe uno es probablemente una una normativa o una arquitectura de normativas urbanística y tal ineficiente o confusa yo muchas veces he puesto un ejemplo para mí significativo el señor que llega en un pueblo y que sabe que pone su firma abajo de un proyecto que va a beneficiar al pueblo de pronto un señor se va a meter 100 millones en el bolsillo y en nada pues a lo mejor firma el primero cuando tiene que firmar el segundo dice esto que tú te vas a llevar tanto dinero por mi firma valdrá algo por tanto hay probablemente hay una una normativa una mecánica administrativa de calificaciones etcétera hay cosas de estas ineficiente ineficiente y probablemente con incentivos perversos seguramente no soy un especialista la corrupción tiene fundamentalmente esa fuente luego un problema una partitocracia luego una tendencia a la falta de transparencia de los partidos políticos que prefieren recurrir o que son insaciables y que ya no les basta con la inmensa cantidad de dinero de las subvenciones públicas sino que recurren otras vías etcétera etcétera todo eso pero claro que en este país haya colado de la forma que ha colado el relato de que prácticamente la exclusiva el PP es el partido de la corrupción es que como le decía alguien manda huevos hombre si que el PP tiene casos de corrupción muy graves y muchos me voy si queréis al señor esa plana pero hombre es que el PSOE tiene el caso Filesa tiene el caso de Roldán el director de la Guardia Civil tiene el caso del hermano de Alfonso Guerra tiene el caso ahora de los seres de Andalucía y el pecado y el pecado original en parte de la corrupción sí el PSOE un poquito también no se lo lleve en exclusiva la corrupción en España empezó formalmente con una contrata de basuras en Alicante entregada por el PSOE eso empezó ahí puntualmente es el primer caso juzgado no tengo tanta memoria histórica pero el relato mayoritario en este país si coges a los jóvenes el partido de la corrupción está sumido y los que luchan contra la corrupción son el PSOE y los demás pero forma parte forma parte un poco de los no sé si estáis de acuerdo de los complejos de la derecha de no plantar cara ante determinados discursos de los partidos de la izquierda ¿sabéis quiénes son los candidatos a sustituir a los políticos en lo de meterse un dinerito o un dinerazo en el bolsillo a cambio de facilitar contratos de la administración los funcionarios en Francia y a Macron en Francia donde la corrupción de los partidos realmente parece ser que está bajo control y a Macron dijo que empezaba una cruzada contra la corrupción funcionaria bueno pero al final él pide los discursos funcionarios que hacen informes y a caso de afavoreces a uno o a otro con estos informes con estos esta especie de tribunales que deciden quién es la mejor oferta y tal funcionarios pero es que Xavier viene el otro pero la corrupción siempre va a existir la ejerza un político o la ejerza un funcionario mira yo esta semana después comentábamos antes lo de Grignan Bernat me pareció ridículo el carrusel de declaraciones de reacciones de los políticos empezando desde el Partido Popular por el PSOE y bueno qué mejor momento para que los dos partidos más corruptos porque lo son así porque los mayores casos no descontemos a convergencia los mayores casos los acumulan tanto el PSOE como el PP qué buena oportunidad han tenido esta semana para encontrarse Feijo y Sánchez y decidir que los órganos judiciales se renueven como antes de Felipe González como los primeros años de Felipe González que los jueces escojan a quienes les gobiernan y ese es un mensaje muy poderoso de lucha contra la corrupción oiga que los jueces lo hagan creo que aún no hay una ley de financiación de partidos políticos empezando por ahí pero si es que toda la corrupción también empieza ahí no hay una ley de financiación no han querido por ese acuerdo quiénes son los que se llevan los mayores tirones de orejas de los tribunales de cuenta que yo creo que ya se han recibido porque luego que les presionen y que les insulten los políticos de turno los mayores tirones de orejas se los llevan los partidos políticos quiénes se crean la tontería la tontería no el chollo la trampa de la fundación para seguirse para seguirse financiando cuando ya se les acaba la financiación pública por escaño por participación electoral entonces se montan las fundaciones y cada partido tiene varias fundaciones y las fundaciones acceden a concursos de la administración pública a diferentes formas de financiación y qué ocurre pues que las fundaciones trabajan los que trabajan para el partido no para la fundación pero que no pueden que así cobran de otro sitio es decir las empresas públicas eso es la realidad es decir si no hay impacto de los partidos políticos es decir oye chico se nos está yendo esto un poco de las manos un Macron vamos a ponernos manos a la obra vamos a acabar con esto de una forma razonable es decir si no existe esa voluntad política ahora pero es un poco cívico decir no no es que los de la corrupción son estos si el que presentó una moción de censura para sacarlos se ha quedado sin discurso he sido yo Sánchez hombre sí ahora según dice Sánchez Grignan y Chávez son buena gente han pagado justos por pecadores bueno pero eso lo dice usted y usted sabe algo que no sepa el Tribunal Supremo o el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía porque si usted sabe algo para afirmar eso lo podía haber aportado a la causa ¿no? ah no no sé ¿sabéis que existe? a lo mejor no todos nuestros oyentes lo saben en Estados Unidos son ofertas trampa de corrupción como con las prostitutas y si tú estás ahí escuchando a alguien que te está ofreciendo xx a cambio de favorecerle y tal y cual y como lo escuches demasiado o insinúes la posibilidad de que sí te sale y si es el FBI que te está haciendo si si es un agente del FBI eso es uy 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 esto por aquí aún no lo hemos visto pero pero porque en Estados Unidos asumen que la corrupción existe y la combaten y ya está y no estas perdón mamarrachadas que nos dicen aquí de vamos a eliminar la corrupción oiga usted no va a eliminar la corrupción lo que puede hacer es poner recursos para que sea juzgada y castigada pero no se va a eliminar la corrupción la puede minimizar si quiere en eso estamos de acuerdo pero no la va a eliminar no se elimina en ningún país como decía Juan antes mientras dependa una firma de alguien no Ismael en el mundo se sabe cómo combatir la corrupción y reducirla al mínimo pero de ahí no vas a bajar no vas a minimizar no vas porque no las aplicamos si existen las recetas porque a mí me gustaría hacer un análisis de qué ha supuesto de financiación extraordinaria para los partidos políticos en los últimos 20 años o 30 años la corrupción entonces eres un partido político y para el enriquecimiento personal de unos cuantos líderes no todos pero unos cuantos sí pues si tú haces eso y dices bueno ¿en qué centivo tengo yo para acabar con esto? ¿se acabo con esto o qué gano? bueno oye que ha sido un placer si queréis seguir saco las patatitas ya y las cervezas y echamos unas cañas aquí depende de la hora porque siguiendo tú buenos días buenas tardes buenas noches igual toca los churros o algo así pero bueno venga hoy un fuerte abrazo a Xavier Ludesala a Ismael García Villarejo a Bernat García yo aquí quiero avisar a nuestros queridos amigos y la gente que tiene el placer la paciencia mejor dicho el placer lo tenemos nosotros de poder compartir con ellos estos episodios de la plaza que nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones yo creo que nos vendrá también bien a nosotros para desintoxicarnos para relajarnos y yo creo que es necesario por lo tanto ya aviso a todas las personas que nos siguen que han tenido la paciencia de llegar hasta aquí en el vídeo de esta semana pues que durante el mes de agosto hasta la última semana que no sé cuándo es vamos a tomarnos un descanso un respiro es algo que aparezca algo que cuya trascendencia no podamos obviar y por lo tanto aprovechando las facilidades nos metamos en harina de ese problema en harina de ese costal y hagamos un nuevo episodio siempre y cuando haya algo que sea realmente extraordinario si no nos van a permitir ustedes que nos tomemos unas pequeñas vacaciones de tres semanas creo aproximadamente tres episodios cuatro y volvamos con ustedes con esta regularidad semanal a finales de agosto para meterle mano ya al próximo curso político ya digo siempre y cuando evidentemente la actualidad a juicio de nuestros contertulios y de mí propio pues no nos diga oye nene venga quítate la toalla y el patito y poneros a comentar esto a ver qué ha pasado y siempre y cuando no es así pues vamos a si ustedes no lo permiten espero que sí si ustedes nos conceden estas vacaciones vamos a estar tres semanitas de cuatro de vacaciones gracias por lo tanto a todos ustedes desearles un feliz agosto y lo que queda de julio y que sean muy felices que lo pasen bien no gasten mucho hagan esa pequeña contribución a la lucha contra la inflación pero diviértanse sean muy felices ustedes con los suyos con sus amigos y disfruten del verano de este verano que está maravilloso sobre todo aquí en estas tierras en España gracias a todos a los que están por YouTube los que están nos siguen vía audio ya saben que les dejamos un regalito que se lo cuento ahora para acabar la jornada hasta luego